Nací en 74, eso significa que tengo 45 años, empecé dentro del mundo del fitness a los 16 años, practicando físico-culturismo a todos los niveles, académicamente, estudié ciencias de la educación y aunque no lo parezca, y eso sorprende a las personas que no lo saben, pues también estudié piano y solfeo en el conservatorio, acabé el grado profesional, sí que es cierto que tenemos el piano en casa y quitada de cumpleaños feliz y noche de paz y algún villancico ahora con mi hija, pues poco más sale porque sí que es cierto que la memoria mental y la agilidad de los dedos se pierde completamente, pero bueno, sí que en su día, incluso pues trabajé en academias de formación y daba clases de música. Desde el año 2000, es decir, 19 años, me dedico exclusivamente a todo lo que es el entrenamiento personal, al coaching emocional, que ahora también se llama, y de alguna manera también compaginándolo con mi carrera deportiva. Y durante este tiempo he ido desarrollando lo que hoy en día se conoce como el branding, mi marca, mi marca XS, que me vais a ver siempre pues con alguno de mis patrocinadores o mi propia marca, que he ido desarrollando lo que son diferentes servicios. Evidentemente no he venido a hacer publicidad de esos servicios, pero sí que quería comentarlo. Y me gusta empezar mi aportación diciendo que en la vida me han pasado cosas buenas, cosas muy buenas y cosas excelentes y extraordinarias. Y si me dais un poquito de tiempo, entenderéis por qué vivo ahora la vida de esta manera y por qué la interpreto así. ¿Qué le pregunta una hija a un padre? Le hace una pregunta. Y le pregunta, papá, ¿por qué las personas no consiguen sus sueños? Yo estoy seguro que Rubén, los que nos dedicamos al coaching, al asesoramiento, constantemente nos encontramos con esa dubitativa de que ¿por qué las personas no consiguen sus sueños? Y el padre le responde, ¿por qué? Porque abandonan demasiado pronto. Y eso yo personalmente me lo encuentro a diario. A diario. Y trataremos, dentro de esta aportación que quiero daros, trataremos este tema. El objetivo del seminario lo podríamos englobar con una palabra clave, que es la motivación. Ya hemos hablado de motivación, yo voy a intentar aportar algo más para que realmente nos quede no puedo mejorarlo, pero sí que voy a intentar de algún modo complementarlo. No voy a hablar de nutrición ni de entrenamiento, esto no es un curso ni de nutrición ni de entrenamiento. De hecho, últimamente ya no doy cursos de nutrición ni de entrenamiento, aunque los he dado en el pasado, porque considero que hay personas más válidas que yo, tanto a nivel médico, a nivel fisiológico, y luego toda la información que tenemos en los canales de las redes sociales, sobre todo en YouTube, y no os aportaría nada nuevo. Prefiero hablaros de cómo partiendo de sueños, que Rubén ya nos ha hablado de ese concepto, definimos objetivos, lo que también hago referencia a Rubén, porque es que ya os digo, es una aportación esta que os voy a dar, pero como continuidad de lo que él ha dicho, cómo partiendo de esos sueños definimos objetivos, que también hemos denominado metas. Y a partir de esos objetivos, lo que desarrollamos es un proyecto, es decir, encauzamos el camino. Rubén os ha hablado de ir, partir de la meta hacia atrás, yo os hablaría de partir del punto inicial hacia adelante, pero al final se trata de lo mismo, desarrollar un proyecto, y ese proyecto lo llevamos a una consecución, lo hacemos realidad. Fijaros que es diferente un sueño de un objetivo. Yo siempre digo, soñar es gratis, ¿verdad? Podemos soñar, pero realmente, hasta que no somos conscientes, Ana lo ha definido muy bien, hasta que ella no fue consciente de que podía ser campeona del mundo, realmente podía tener el sueño de ser campeona del mundo, pero logró que ese sueño fuese un objetivo cuando ella creyó en sí misma, porque si no antes son ideas que es fácil que se desvanezcan y es fácil que en un momento de desmotivación se nos pierda por el camino. De ahí que para mí sea muy importante que los sueños que vosotros tengáis los convirtamos en objetivos, en algo mucho más tangible. Y así es como personalmente he basado toda mi vida, tanto deportiva, laboral, como personal. Aquí voy a ser un poquito atrevido, porque espero que durante mi aportación por lo menos os haga reír. Veo alguna sonrisa. Y voy a haceros en algún momento llorar. Y lo mejor de todo es que mi intención en un tiempo récord de una hora es cambiar la vida de alguien de vosotros, literalmente. Ese va a ser uno de mis objetivos. Así que voy a ir a por ello. Haciendo un resumen, ¿cómo empezó todo? Lo he descrito, así que voy a ir volando. En 1990, con mis estudios académicos, etcétera, etcétera, etcétera. En 1994 fue cuando debuté. Claro, si hacemos un pensamiento, Ana ha llevado una carrera meteórica, lo estábamos hablando antes. O sea, ha sido debutar, llegar, besar el santo, ganar los regionales, internacionales, campeona del mundo. Hostia, es difícil a veces asumir eso. En mi caso fue todo lo contrario. Estamos en el 2019, bueno, el 2020, y yo en 1994 debuté, lo suelo poner, entre comillas, en peso lástima. Digo peso lástima, que es gracioso, porque yo pesaba 56 kilos. 56 kilos con la misma estatura. Tenía más pelo, pero nada más. Quiero decir que es muy poquito peso, y mi padre lo llamó categoría peso lástima. Mi padre fue de las pocas veces que vino a verme en esa primera competición, luego no volvió, y cuando regresábamos a casa, me dijo, hijo mío, esto no es para ti. Se te veía ridículo, y parecías de la categoría, ¿dónde estás que no te veo? A mí la verdad que me afectó, me afectó negativamente. Tardé un par de días en recuperarme, pero aunque él nunca creyó en mí, en ese aspecto, al contrario que Ana, y fijaros que voy haciendo relación un poquito a lo que ya habéis escuchado, yo sí reconozco que desde el primer día, y desde muy jovencito, yo creía en que realmente podía lograr llegar donde yo me propusiera. Desde el primer momento. La desventaja es que no tenía a nadie que creyera en mí. No tenía un preparador, porque en aquel entonces no existía la figura de preparador, sino que al final la motivación y todo tenía que salir de mí mismo. Bueno, fueron pasando los años, y después de ese debut medio frustrado, que de segundo, pero éramos tres en la categoría, o sea, éramos el fuerte, el gordo, y el peso lástima, que era yo. Entonces esa fue mi primera aportación, pero ahí yo creo que se encendió esa llama que a los que somos competidores nos ha hecho avanzar en el deporte y en la vida. En el año 2000 por fin logré ganar el campeonato absoluto regional de mi región, de Baleares. En el 2004 el campeonato de España. En el 2009 fue cuando gané mi primer Open Nacional. Y en el 2010 Paco organizó un Open en Almería, que también tuve la suerte o el placer o las ganas de ganar. Luego vinieron campeonatos internacionales y por fin, en el 2013, logré ganar el campeonato del mundo. Vale. Fijaros la diferencia de debutar y al año siguiente ganar un campeonato del mundo a debutar en 1994, pues si hacemos de 1994 a 2013 son 19 años, casi 20 años. Casi 20 años. Dicen que quien la sigue la consigue. Bueno, quizás sea quizás sea yo un ejemplo del peso lástima con pelo. A veces me dicen ¡Oye, tenías pelo! ¿No te jode? No, no iba a tener pelo. ¿Qué te crees que...? Eso fue mi primera competición y además he de reconocer que esta era la mejor foto. ¿Sabéis cuando los que somos un poquito más mayores teníamos esas cámaras de carrete y te hacen 24 o 36 fotos y sale una una y esa es la que o sea, imaginaros las malas. Para que os hagáis una idea pues bueno, eso fue mi trofeo de subcampeón. Como os decía, durante todo este proceso de 19 años pues se sufren lo que a mí me gusta llamar que ya ellos han hablado de ello lo que son puntos de dolor. Y voy a daros pequeños ítems de lo que es de lo que considero yo que son los puntos de dolor. El primero es la soledad. Es cierto, por lo menos en el mundo del fitness del culturismo y seguramente de otros deportes de la gimnasia deportiva también esto es un camino individual. Los deportes individuales tienen eso, son caminos individuales que tenemos que recorrer nosotros mismos. Es cierto, podemos tener la figura de un preparador, de un coach, la figura de la pareja, pero al final solo tú mismo vives 24 horas contigo y no queda más remedio que caminar solo. Otro punto de dolor muy importante que se sufre durante todo este proceso es el de la incomprensión. En mi caso, la incomprensión por parte de mis padres que nunca entendieron y nunca probaron que a mí me gustara y me apasionara este deporte. A día de hoy siguen sin entenderlo, son personas mayores, mi padre tiene 83 años, no se entera en este sentido, pero por lo menos lo respeta, porque no les queda más remedio. Pero toda mi vida deportiva inicial, yo he llegado a competir para que os hagáis una idea sin que mis padres lo supieran. O sea, yo en 1997, dejad que relate solo, en un campeonato de Baleares, yo esperé el fin de semana que coincidía que mis padres no estaban en casa para yo poder competir ese fin de semana y competí en sábado. El campeonato se hacía en sábado y curiosamente no gané ese campeonato pero quedé subcampeón y al día siguiente salía en la portada del periódico, el periódico local y salía una foto mía con el, éramos el primero, el segundo y el tercero y llega mi madre el domingo con esa cara que no voy a poner ahora porque está la cámara grabando pero de pocos amigos con el periódico me hace pum en Mallorque y me dice ya me las has hecho ya me las he hecho y yo le dije mira mamá yo voy a seguir compitiendo con tu apoyo o sin tu apoyo pero esto es mi vida esto es mi pasión y no voy a dejar que nada ni nadie pueda arrebatarme el sueño que yo ya tenía os lo pongo como anécdota porque es un punto de dolor la incomprensión y la incomprensión por parte de los amigos en mi caso me encontraba en una edad adolescente vamos a llamarlo así entre 20 25 años donde tus amigos tienen un concepto de diversión diferente al que tú tienes la diversión es salir de marcha emborracharte tomar drogas ligar hacer tonterías con el coche o con la moto y mi vida me la planteaba de otra manera y eso me creaba una incomprensión Ana lo ha relatado muy bien las veces que se ha sentido sola porque sus amigos no no entendían o no respetaban que ella tuviese ese sueño yo creo que la mayoría de nosotros que hemos pasado por algo así hemos vivido este punto de dolor que es la incomprensión y evidentemente la frustración como en mi caso no fue llegar y besar el santo la frustración debe quedar 1994 segundo 1995 segundo 1996 segundo 1997 segundo 1998 segundo cinco años segundo 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 en 1999 decidí no competir y en el 2000 fue cuando dije si no lo consigo ahora es que realmente no sirvo a ver si tendrán razón los demás bueno al final se equivocaron todos y continuamos y el cuarto punto de dolor es el de la inseguridad durante este proceso muchísimas veces nos preguntamos a ver si me estaré equivocando a ver si esto no será lo que realmente yo debería estar haciendo a ver si estoy renunciando a cosas que realmente son más importantes de las que yo creo y todo eso nos causa ese punto de dolor que es la inseguridad bueno yo a pesar de todo pues continuaba con mi con mi lista con mi lista de sueños objetivos proyectos para hacerlo realidad bueno en resumen el año 2000 el año 2004 y el año 2013 me gusta poner esta foto porque sé lo que estáis pensando de decir hostia que guapo el levantar esto fue en Turquía en el campeonato del mundo levantar la bandera la bandera española el himno nacional que antes se ponía ahora se ha dejado de hacer pero bueno en su momento Antonio Lucas lo sabe vivíamos esa experiencia internacional y Ana lo ha dicho muy bien el tema de las redes sociales veis esta foto de un chisco sonriente orgulloso pleno pues yo os puedo decir que este fue uno de los días más volviendo a los puntos de dolor que más solo me sentí en este viaje no me pudo acompañar mi mujer porque era un viaje muy caro entonces en NAC que es donde donde yo competí la federación nos paga todos los gastos yo iba a gastos pagados un hotel de lujo un avión excelente todas las acomodaciones necesarias los vuelos pero claro nos costaba mucho dinero que tuviese que venir mi mujer entonces me fui solo que quieras o no te vas con compañeros pero que ocurrió que justo en ese momento cuando yo me bajo del escenario con la bandera y el trofeo no había nadie no había nadie mis compañeros estaban preparando para salir a su competición nuestros directivos estaban delante presenciando el momento y yo solo necesitaba se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo necesitaba compartir ese momento con alguien conocido evidentemente ojalá hubiese sido con mi mujer o con mis padres o con un hermano o con mi mejor amigo no tenía absolutamente a nadie la foto que ha salido antes esta foto de la derecha me la hizo un competidor italiano que le dije por favor me puedes hacer una foto y tengo solo esa foto del mundial no tengo otra ¿qué quiere decir con esto? volvemos a los puntos de dolor es un camino solitario y muchísimas veces nos podemos sentir solos de nosotros depende seguir avanzando continuar o caer en la frustración y abandonar bueno esto es un poquito el proceso deportivo del peso lástima esto fue en el 2015 que curiosamente fue el Campeonato de España que se celebró aquí en Murcia lo organizó Pedro Villa y fue una de las últimas competiciones que gané antes de que ocurriesen cosas que ahora os voy a relatar perdón bueno continúo es cierto había conseguido unos logros deportivos pero yo quería más mi sueño era ser profesional como lo es Ana y como lo son compañeros míos dentro del mundo del culturismo del fitness lo que entenderíamos como competir o sea jugar en la NBA pues en mi caso jugar en la liga profesional ese era mi sueño y continuaba siendo mi sueño entonces realicé una serie de viajes experiencias porque quería vivirlo un poquito más de cerca de primera mano vivir lo que es una vida exclusiva exclusivamente dedicada al deporte no al trabajo sino al deporte como realmente vive o debería vivir un profesional y entonces llega una de las frases que siempre coloco en mis presentaciones y es que todo ocurre por alguna razón y hoy os voy a convencer de que esto es real que todo ocurre por alguna razón como era Chisco Serra antes no el que estáis viendo ahora el que habéis visto en las fotos el cachas ese fuerte con cara de mala hostia y con esas mandíbulas prominentes pues yo os puedo decir que era chulo arrogante creído prepotente prepotente podía decir más adjetivos y a mí francamente no me gustaban supongo que tenía alguna virtud digo yo que alguna debería tener pero tenía más defectos que virtudes no digo que ahora no las tenga pero creo creo que he mejorado un poquito creo la razón 23 años hasta ese momento ininterrumpidos de competición 20 de ellos de competición extrema y eso no me asusta decirlo en público ni delante de una cámara 20 años de competición extrema significa 20 años de utilización de fármacos y de todo lo que sea necesario para ser el número uno porque cuando tienes un sueño que lo conviertes en un objetivo y un proyecto y lo tienes claro a veces a veces eres capaz de hacer un pacto con el diablo lo que haga falta para ser el número uno y así era yo y en esa persona es la persona que yo me había convertido tenía éxito laboral sí tenía éxito deportivo sí pero yo creo que a Chisco le faltaban muchas cosas y los que han conocido a Chisco de hace 10 años y el que conocen ahora yo creo que todos prefieren el de ahora pero bueno no soy yo el que me tengo que juzgar entonces llegaron os decía que todo ocurre por alguna razón porque llegaron lo que me gusta denominar puntos de inflexión en mi vida ¿cuál fue el primer punto de inflexión? bueno en junio de 2016 me diagnosticaron cáncer fue un cáncer de piel un melanoma que en principio alguno pensará bueno esto es algo muy normal tampoco es para tanto fue bastante grave porque yo fui porque me había lesionado el hombro fui al médico y cuando me quité la camiseta estaba muy buena forma el médico me dijo bueno vamos a hacer esto lo otro te vamos a tener que dormir y la enfermera por eso os digo que todo ocurre por alguna razón la enfermera me dio aquí detrás un lunar un poquito extraño y me dijo no tiene muy buena pinta y el médico dijo mira pues como tenemos que sedar ya que estamos vamos a hacerte un raspado y lo analizamos si os digo la verdad yo no le di la menor importancia ninguna importancia le di de hecho tenía hora para ir al dermatólogo y lo estaba posponiendo porque digo que rollo te iba a perder igual no voy a poder entrenar si voy a hablar de dermatólogo para que veáis hasta que punto a veces nos metemos tanto en un proceso por una pasión que está muy bien pero a veces eso puede jugar en nuestra contra bueno en resumen me operaron del hombro cuando volví a la consulta tenía el hombro inflamado yo solo estaba pensando a ver cuando podré entrenar y el médico cuando entré me dijo siéntate tenemos que hablar porque ahora tu menor de las preocupaciones es el hombro yo me cagué vivo me senté dije hostia puta respiré hondo como hago ahora ¿qué pasa? me contó que habían analizado el lunar que era un cáncer maligno un melanoma y que era bastante profundo y que había bastantes posibilidades de que se hubiese ramificado a través de los ganglios etcétera y que rápidamente llegase a algún órgano delicado y eso a veces es lo que pasa cuando nos hemos encontrado con casos de personas que hostia pero si yo lo vi en una conferencia y estaba el tío súper bien y en un mes en dos meses ha pasado algo bueno me hicieron varias pruebas me quitaron me intervinieron me quitaron también varios ganglios para asegurarse de que no pudiese proliferar y todo eso hizo que mi sistema hormonal lo que Rubén muy bien nos ha comentado la parte emocional y la parte fisiológica están ligadas todo mi sistema hormonal se vino abajo completamente imaginaros una gran fábrica que está en completo funcionamiento máquinas que están funcionando 24 horas al día y de repente revienta todo se va a tomar por culo hablo muy mal empiezo bien pero utilizo muchísimos tacos ya lo vais a ir viendo y la fábrica reventó completamente entonces todo mi sistema hormonal se vino abajo a partir de ahí tuve que hacer un cambio de perspectiva tuve que decir bueno pues ahora sí que hay que plantearse otros objetivos en la vida porque el sueño de ser profesional quizás deba abandonarlo a pasar de la frustración que me causaba porque el problema era realmente serio ¿por qué ocurrió esto? yo lo he analizado durante durante mucho tiempo le estuve dando vueltas voy a intentar ser escueto porque necesitaría más tiempo para explicaros la revisión interna que tuve que hacer conmigo mismo pero llegué a una conclusión no es una conclusión mía es una conclusión de otros autores de Emilio Duró si son gente que a lo mejor seguís que yo soy seguidor de hecho la semana pasada vino a Mallorca a hacer una conferencia Emilio Duró es un crack este hombre me encanta la positividad y la energía que desprende y Emilio siempre dice y yo cojo su frase que el organismo prefiere una enfermedad grave a un estrés crónico todo ese proceso de 20 años había provocado un estrés crónico en mi organismo lo que hemos hablado si me como 10 gramos más de arroz me voy a hacer media hora extra de cardio si se me pasa la hora del cronómetro para hacer la comida ya estoy de mala hostia si tengo que coger un avión y resulta que hay un retraso de media hora me va a retrasar la hora del entreno etcétera 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 todo eso multiplicarlo por 365 días que tiene un año multiplicado por 20 años es mucho 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 estrés hasta que en un momento el organismo dice no quieres parar pues yo te voy a parar y yo estoy convencido no al 99 al 100% que en mi caso y que nadie se sienta mal por ello yo hablo siempre de mi caso para no poner ejemplos porque son cosas que a veces nos pueden afectar de otra manera en mi caso concreto esa enfermedad vino por un estrés crónico o paras o te paro y ese fue el punto el mayor punto de inflexión de mi vida hasta ese momento ahí viene un concepto que me hubiese gustado desarrollar un poquito más que es el concepto de resiliencia que es la capacidad de superación evidentemente cuando yo me encontré con esta situación no os creáis que lo superé fácilmente me vine abajo como si hubiese venido abajo todo el mundo caí en depresión lo único que me calmaba era cada noche comerme un litro de helado con un paquete de galletas chiquilín las galletas chiquilín son mis favoritas si alguien me quiere hacer un regalo un paquete de galletas chiquilín es un buen regalo no hace falta la caja familiar me basta uno ya lo he dicho ahora a ver si por navidad me van a enviar galletas chiquilín me encantan las galletas chiquilín con helado son mi perdición entonces cada noche sentado en el sofá viendo la tele ¿os acordáis de las películas americanas que vemos a la chica o el chico más la chica ¿no? llorando comiendo helado pues ese era yo ese era yo pero lo peor de todo lo peor de todo y ahí sí que me duele en el corazón es que arrastré a mi mujer a esa situación entonces no era yo el gordo comiendo helado viendo la tele sino que éramos dos gordos desgraciados comiendo helado viendo la tele y con las lágrimas y eso me dije es imperdonable chisco si eres un mierda y no sabes salir de tu fondo es tu problema pero lo que no puedes permitir es que la persona a la que dices querer la arrastres contigo entonces aprendí conceptos de lo que yo llamo psicología positiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!